Esa pieza es fundamental y deberíamos de estar ya trabajando en un reglamento de aplicación de la ley, ya sea uno general o varios reglamentos que permitan aplicar, por ejemplo, algunas reglas específicas del régimen de responsabilidad patrimonial. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.